¿Qué tal Canarias? Mirame Televisión continúa recorriendo este verano todos los pueblos del archipiélago. Hoy volvemos a Los Realejos, al norte de Tenerife, hoy con la octava del Carmen, con la procesión de los marinos. La música en esta plaza de San Agustín, como ven, tras mi espalda, no para. Se anima la gente a venir en el día de hoy y te lo vamos a contar todo aquí en Mirame Televisión. Mirame Canarias Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Intento no fallar nunca, estar presente, que es de alguna manera, pues no solamente la parte más institucional del compromiso que uno pueda estar con los realejeros y las realejeros, o incluso con la propia corporación municipal, sino fruto de ese compromiso que el puerto tiene con sus señas de identidad. Y es que todavía no teníamos Virgen del Carmen en nuestro puerto para procesionar y ya los marineros, los cargadores, pues han sido siempre los cargadores del puerto de la Cruz, por lo tanto, no puedo faltar a esta sitio. Sobre todo, que mi presencia sirva para agradecer una vez más al Realejo por también permitir seguir que sean los hombros de los portuenses quienes presuman este domingo a su Virgen del Carmen, ¿no? Bueno, pues yo creo que realmente, institucionalmente, no hay nada, no hay ningún papel firmado, no hay ningún convenio de hermanamiento entre las propias, no lo desconozco, si entre las propias hermandades, pero no entre los propios ayuntamientos. Sin embargo, tanto pues en los realejeros cuando nos toca nuestra festividad y especialmente desde que soy alcalde siempre he estado presente en los momentos más complejos, incluso en el que no ha podido procesionar la Virgen del Carmen real, siempre he estado aquí porque creo que, como digo, forma parte de esas señas de identidad, esa singularidad de dos municipios que estamos muy cerca y que además compartimos esa veneración con la Virgen del Carmen, ¿no? Esta a la que a mí también me une una emoción, también siempre muy personal, porque mi abuela, por ejemplo, que era muy devota de la Virgen del Carmen del Puerto, su misa de los miércoles a primera hora era la misa del Carmen del Realejo, ¿no? Así es, aunque mañana voy a intentar también cumplir y estar aquí también para acompañarles lunes por la mañana, pero hoy poníamos ese broche de oro a las grandes fiestas de julio, un mes enorme e intenso con la recuperación después de hace más de 15 años de ese festival, con presencia del Ejército del Aire, del Espacio, con el Macán, con el CER, con el GES, con el SAR, bueno, con todo lo que ha ocurrido esta mañana, pero aún así no hay cuerpo ni cansancio para cumplir, sobre todo cuando se hace desde el amor, desde el compromiso más personal también para acompañar un día grande del Realejo, aunque siempre vengo el Día de los Fuegos también, el Día de la Cruz y otros tantos, pero estén especialmente y mañana, si puedo, también les voy a acompañar. Pues efectivamente, hoy celebramos la octava del Carmen de los Realejos, es quizás el día más significativo de todas las fiestas, las fiestas del Carmen de los Realejos se caracterizan porque la semana grande es a final de mes, celebramos la octava, a diferencia de otros municipios, que lo hacen alrededor del día 16 y hoy, bueno, pues los vecinos del puerto de la Cruz, los marinos del puerto de la Cruz, vienen a procesionar a la que es, no solamente alcaldesa, honoraria y perpetua de la Vía de los Realejos, sino además patrona del Valle de la Orotava en una tradición centenaria también y única en Canarias. Saben que es un hecho muy particular que los vecinos de un municipio de vecinos procesionen a una imagen que es de un municipio que no es el propio, y esto es un hecho particular que se remonta a mediados del siglo XVIII y que, desde luego, para nosotros, para los Realejeros, es todo un orgullo y no te puedo engañarse y digo que tenemos un poquito todavía a estas alturas de nervio para saber cómo lo van a hacer este año. Pues en los Realejos los recibimos con muchísimo cariño, es uno de los días más esperados, y desde que comienzan las fiestas del Carmen ya se habla de la octava, ya se habla de cómo vendrán, cuándo vendrán los marinos. Yo recuerdo, yo soy de aquí, de este núcleo de San Agustín y recuerdo desde muy pequeñito, pues también esperar desde primeras horas del día, vamos a ver cuándo vienen los marinos del puerto. Yo los tengo muchísimo cariño, sé que lo hacen con una devoción que es inexplicable, realmente se nota, solamente, bueno, pues, viéndolo incluso hasta en la distancia, se nota que lo hacen con mucho respeto, con muchísimo cariño, y desde luego para los Realejeros es un día muy, muy, muy especial. Es un día grande, la octava siempre ha sido un día grande, un día de fiesta, un día para compartir, para divertirnos también, ¿no? Y para unir también lazos, ¿no? Algo que nos une muy particularmente a Puerto de la Cruz con los Realejos precisamente es este día, ¿no? Y escuchar, como los estamos escuchando ahora de fondo, cantándole esos cánticos también particulares a la Virgen del Carmen de los Realejos, que solo se lo cantan a la de los Realejos, pues mira, se nos ponen los pelos de punta. Nuestra Señora del Carmen es el faro de la mar, Es el amor de mi alma, desde que yo supe amar. Ella en mi niñez, mi cuna me siguió, por eso desde niña siempre la quise yo. Por los mares de la vida, mi barca se a ella volví. Y escuché de aquellos labios, no temas, pero volví. Por eso en la mar, jamás naufragó, por eso desde niña siempre la quise yo. Ven y mirame. Ven y mirame.